Con Enfoque TV, mantenga muy bien informado. Es que en el tema de seguridad, la responsabilidad es de todos. Y hemos encontrado unas situaciones que se nos han presentado, por ejemplo, este fin de semana, y se las comento muy rápidamente, la persona que deja la tarjeta débito en un cajero olvidada, unos muchachos cogen la tarjeta, hacen unas compras, llamamos al cuadrante, yo personalmente llamé al comandante operativo, él dio la orden al cuadrante, capturan a los responsables del hecho, pero cuando le piden al dueño de la tarjeta que denuncie, dice que no tiene tiempo para eso. Lo propio ocurrió con el tema del limpiavidrios, que dicho sea de paso, debo decir, ahí no hubo una persona herida y ya hemos ordenado unos operativos muy fuertes en esos sitios contra estas personas que están realizando una actividad que no es ilegal. Y nosotros vamos hasta donde la ley nos lo permite. Tuvimos otro caso en donde una señora nos llama, nos dice que se le robaron un dinero de su casa, unos trabajadores, detenemos a los trabajadores y después de haber hecho todo un desgaste de la administración de justicia y de policía, la señora nos llama y nos dice que pena la plata la tenía refundida en un cajón. Entonces, y tenemos otro caso, el tema de las motos. ¿Con qué autoridad un motociclista nos dice, nos responsabiliza del hurto de una moto si dejó la moto en la calle? Las calles no son para dejar parqueadas las motos, para eso está una cosa que se llaman los parqueaderos, pero después nos responsabilizan por su irresponsabilidad. ¿Cuál es el llamado que queremos hacerle a unos y otros? La denuncia y para el último caso que dejen sus vehículos en los establecimientos que fueron creados para eso que se llaman parqueaderos. Nosotros no tenemos un policía para poner detrás de cada una de las motos que tiene la ciudad de Ibagué.